Desde Lectura Fácil Madrid, queremos felicitaros en vuestro decimoquinto aniversario. Que estos sean los quince primeros años de otros cien. Juntos hemos conseguido grandes cosas. Hemos acercado la lectura fácil a muchos lugares y a muchas personas. Pero todavía nos quedan muchos rincones y objetivos por vivir. ¡Por la lectura fácil!